Vaya y nosotros la trajimos porque obviamente no se puede dejar con las ganas ¿Le gustó la aventura? La verdad que sí, afortunados somos nosotros que cuando queremos no lo venimos Miren, cinco minutos llegamos Ajá, cerquísima ¿Y a usted Erika le gustó? Sí, sí, claro Está bonito ahora Lástima que no le dio tiempo para tirarse Hubiera venido más temprano Ah, ¿de qué es? ¿Ah? ¿De qué es? La paloma, ¿eh? Ah, con razón, le gusta, camarada ¿Cómo le dicen? Patos de paloma Vamos, niños, pásenle, pásenle Es rico, fío Rico es así No, pero no sabía que le decían así ¿Cómo no? Paloma, le dicen patos de paloma Ajá ¿De qué es vos? ¿Cuál? Decirle, hombre, que vos me vas a dar el... Ay, gracias, sé que amas Ay, gracias, gracias Gracias ¿Dónde está la camisa? Vaya Decirle que chivo Tiene que tener ya ¿Le gustó el río? Está bonito, ¿verdad? Sí, miren, sí le voy a hacer por su tema Ay Lástima que repite Sí, lástima que Fueron 66 crepas Fueron en total 198 Oye, la 200 dólares de crepas Sí, yo no sabía que te hubiera ayudado para que te haya los 200 Ah, bueno Ni yo ¿Por qué le hice caso a usted? ¿De qué? Usted dijo después que no tienen los 10 mil Ah, y no le llevaron, pues Si ahí anduvieron repartiendo Sí, sí ¿Cómo no? Pero cuando él le repite Pero hasta se andaban repitiendo No, es que yo estaba ocupada Ah, comiendo ¿Comiendo está ocupada? Estaba trabajando Seguramente Estaba trabajando con la lengua Ah, bueno Ya norma, pues Es diferente, ¿verdad? Obvio Porque la de corazón es una y el pastel es la otra Sí, eso aparte Ya estuviera corrido O ahorita ya fuera bien cansado Ajá Sí, pero ahorita ya no me voy a ir Sí, vamos a ver si quedó peligroso todavía ¿Ahí quedó? Sí, quedó ¿Ahí quedó? Ahí todavía Ay, 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 peli, güey Hola ¿No le gusta este? Este, este, lo que llevo ¿Cuál es? Mira Este perrón violento Flow violento El nuevo, nuevo look De reggaetonero Míreme Entonces ¿Esta carne Esta la pueden comer más tarde en el en vivo? No No Como que, no sé Pero como ahorita estoy lleno No me entoja nada ¿Me entoja? Este, no sé Que no podemos atrever Tal vez fue de campero No sé Digo yo Pizza o algo Para variar un poco Para cambiar el menú Ajá, para cambiar el menú ¿Cómo si? ¿Para que no? ¿Cómo? ¿Como si lo mismo no? No, no, no No se antoja El estómago dice no Eso no La verdad, la verdad Sí No, pero No queremos eso Imagínate 200 En las pruebas 50 es un pastel Que tengo que pagar Solo 50 por el pastel 60 quiero decir Vale Vale Más el peligro es que compren Pero no te lamentes Todo, todo Dios bendice al dador alegre Dice la Biblia Pero se ha sobrado carne Usted dice no se desperdicia No, es que no se va a desperdiciar Solo estamos diciendo De que el mismo día No se antoja A nosotros nos haces faltar Ahí le está pidiendo El peligro es duro Como tres días Y no, usted dice Que el coño campero No le gusta No me gusta Porque no me gusta Pero si me lo como Seguramente no le va a gustar El hígado no me gusta tampoco Y me lo comí, besi Sí Ah, que sí me lo comí Tampoco me gusta Porque todo un pedazo Todo muy Obvio Obvio Vaya Entonces Nayeli ¿Qué le pareció su cumpleaños? Bien ¿Cómo era para eso ahora? Todo bonito Todo chivo Sí Ya se disculparon con la sangre Y todo bien Todo tranquilo Se va a quedar o se va a ir No sé Así es ella Dice que no Qué rara Sí Porque en la mañana A mí me dijo Ahí es donde estamos Dijo Que venía por un ratito Y después Cuando se le preguntó Si se quedaba Dijo que lo iba a pensar Ajá Sí, así es ella No, la última Dijo que sí venía Para el cumpleaños Es como la Nayeli ¿Cuántas veces Hemos dicho que voy a ir a algún lugar Y dice la Nayeli Ya me voy a ir para mi casa Rito Ya está ahí ¿Cuántas veces han ido? Es que Sí Sí Es que Se parecen tanto A veces le digo a la Nayeli No sé si vos le has aprendido El modo a la Sandra O la Sandra te lo aprendió a vos Pero al final Son iguales Las dos Ajá Réplica 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 Pero bien Qué bueno Que ya pasó el cumpleaños Y la Nayeli 17 años En video Hija Para despedirnos En video Para despedirnos 17 años Ya de la Nayeli O sea Quiere decir Que está vieja Y un año Ya para que tenga Chivo propio Jajaja 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 Oye Te puedo cantar Que canción ¿Cuál? 17 años Jajaja 17 años Jajaja Jajaja No es así va No Tocan el 17 Sí Porque por ejemplo El 1 Yo también voy a tener Mi dueño propio Y ya por ejemplo Si yo quiero salir A algún lugar Obviamente Ya no voy a necesitar Caleción Haciendo carro Y todo eso Si me equivocas No sé Miren El mejor error va ¿Cuál? Ser mayor El qué El peor error El peor error Ah sí El peor error ¿Qué ha pensado usted? Cuando tenga 18 años Decía yo Voy a salir Voy a sacar Y mire Y mire Saco el dueño A los 18 Solo en la calle Pasa Y solo los que ando Andan Sí En verdad Tú no es lo que Dije en la calle Ajá Eso es verdad Viste Quien va a sacar La moto Y va para arriba A conseguirle la comida A la Por eso Sí está bueno Y por eso Conmigo A eso Seguramente Necesita dueño Sabe que vos Sos la mensajera De la comida Yo le voy a comprar chorizo Le voy a comprar Maruchas Llegó Pelitos ya De todo Le voy a comprar Los AMPAP Y vos Y si te convertís En un Hugo ¿Quién es verdad? Él es mi Hugo Y vaya Hoy podemos empezar Mayela Le dijiste que nos iba a invitar A Sonsonate Pizza Dijo Vaya bicha Va en la moto Mira Sí Pero Ya un Hugo Es un Hugo Si va Son Sonate Son Sonate Envidiosa ¿Ah? De verdad Tienen algo diferente De verdad Sí Es que mira No es que Tengamos hambre Y por el mismo Hecho que no tenemos Hambre Es que el Peligüey Al menos a mí No es que No nos han traído Nada Pero es que ahorita No tenemos No en serio Va que cama Después sí Si es que pisa Pero vamos allá ¿O? No No Más alrededor No No sé Piénselo No sé Piénselo ¿A quién vamos a mandar? A la Hugo Pues No Ahí no hay delivery Servicio Está muy lejos De los lugares Por eso La Alejandra Se está apuntando Para hacer nuestro Hugo Personal Vaya Cuando yo saque La licencia Yo sí le voy a hacer Mandado Pero eso sí El 50% Va a ser mío También ¿Qué? No porque yo Era No 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 Sería buena idea 50% de que vos Una mochila Una mochila Es mucho pecado Una bandeja Dele Que va habiendo comida Y quieran otra cosa No Porque la comida La vamos a comer mañana Es que la comida No se va a desperdiciar Claro Siempre se hace En tu matada Hija Mira vos Dejárselo a la hilada Y que la hilada No dé perdicia Nada Esa mujer Ni ha terminado Con los tacos Pasamos como otros días Comiendo taquitos Sí, exacto Va que hasta el licuado Le puede arder Hasta el licuado Y ni cuenta Era uno Cuando la hilada Imagínense que La hilada Ni siquiera Ni siquiera Cuenta Se da Cuando le he echado Manteca de tunco A los frijoles Pregunte el Armando Ajá Manteca Escuche De tunco A los frijoles Y mire Armando Ni siente Cuando se la comió Toda vez Ajá Y entonces Entonces Quiere decir De que De que yo Por ahí Quería pasar Mira Es que Me delito De la pata No Si No es que Si va a caer Y Y a mi Me empuja Para no caerse Pues si Entonces Pues si Entonces Pues yo diría Que Tal vez Corriendo No rebaja La comida Si Si La verdad Que si Mire Y todavía Está sentada allí Miren Mañana Todavía Pues Como el sexual Pobrecita La sangrita Si Solita Se quedó Eso quiere decir Que se va a quedar Para la noche Ah Y ahora Después Después De todo Que si No Ah No Jodamos Yo esperando El estado Llegamos Sandra Ya 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 La estuvo Extrañando La Nayeli Bastante A usted La estuvo Extrañando La Nayeli No Yo no puedo Nadar No sabe Nadar Ay Dios Nayeli Que pasa Que no Leje Pero yo La Nayeli Que ella La podía A sacar Dijo No Entonces Por eso No fui Porque Me iba a dar A De tirarme Pues No se A Tampoco Tampoco Que pasa Chispa Chispa Madre Aquí estaba Haciendo Gran Caloria Ya Bien Fresquecito Estás Así Bueno Allá Pues Todo Mojado Va Uy Hermando Armando 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 Que pues Y así De rápido Lo tuvo Usted Ni Mueve Ah Si Todavía Lo tiene Gran panza Que baneo Oye Entonces ¿Le gustó Su cumpleaños o no? Si Si Más o menos O bastante La verdad Si me gustó Ok Y de verdad Muchas gracias A todas las personas Que Me felicitaron En Instagram De todos lados Y también Por los regalos Que me enviaron Y también Como le había dicho Sandra Gracias por venir Ah Ok Ah otra vez Mira Sandra Ay que bonita Bueno Entonces ni modo Se acabó el día Se acabó su cumpleaños Gracias a Dios Ya pasó De moda Todavía no Todavía no Ya en este cumpleaños Así que Nos vemos Adiós